Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Los bomberos del municipio de Zapopan cuentan con un escuadrón motorizado que es el único en la zona metropolitana de Guadalajara que cuenta con este tipo de equipamiento. Son ocho bomberos capacitados para manejar una motocicleta Bistrom Suzuki equipada con tanques de agua y que además tienen muchas ventajas en el tránsito ya que ellos llegan en cuestión de minutos a los reportes que se generan dentro del municipio. Ellos son la avanzada y tienen la capacidad de reaccionar inmediatamente sin la necesidad de un camión de grandes dimensiones. Bien, es una moto de mil centímetros cúbicos. La moto trae un equipo contra incendios, trae dos tanques de acero inoxidable que tiene la capacidad de 25 litros cada uno. Estos tanques están interconectados con mangueras especializadas y traen un carrete de manguera también que es especial para incendios y es especial para materiales peligrosos que no se daña tan fácilmente. Y esta manguera está conectada a un tanque de aire que es el que comúnmente utilizan los bomberos pero este se le adaptó al sistema para presurizar los tanques. Y al final del carrete trae un pistolín o una pistola que hace el trabajo de los pitones de un bombero que podemos hacer los juegos de chorros, ¿no? Tanto chorro directo como chorro micro goteo o esparcido o combinado que nos ayuda para combatir el juego. El tiempo de respuesta desde que salen de su base hasta el lugar del reporte es de aproximadamente 7 minutos y esto evita el traslado de un camión de grandes dimensiones que puede llegar a realizarlo hasta en 20 minutos. Cabe mencionar que conducir estas motocicletas no es nada fácil ya que los tanques de agua hacen que la maniobrabilidad a grandes velocidades sea complicada pero con el tiempo han aprendido a hacer de esta su mayor herramienta contra las emergencias. A bordo de estas enormes motocicletas cargadas con equipo especial, los bomberos de Zapopan se convierten en héroes anónimos que combaten incendios y otros accidentes. Reportó Juan Carlos Magno. ¡Gracias!